Bueno, acá lo vemos, Guillermo Francos, el Ministro de Interior, respaldó justamente a Luis Toto Caputo después de las declaraciones que hizo el Ministro de Economía en referencia a que si no se aprobaba la ley Omnius, bueno, se iban a hacer recortes en lo que son las partidas provinciales. Esto generó un tenso y de vuelta, les podría decir, en lo que son los bloques dialoguistas, sobre todo en lo que es justamente la UCR y Hacemos Coalición Federal al mando de Rodrigo de Loredo y Piel Ángel Pichetto. Esto generó varios cruces y llamó la atención, bueno, justamente, que Guillermo Francos saliera a respaldar a Caputo porque recordemos un poco que también es el interlocutor que es quien viene negociando tanto con los gobernadores, inclusive también con justamente algunos de los emisarios en diputados por estas negociaciones, concesiones, bueno, y ahora salió a respaldar justamente a Caputo. Si les parece, escuchamos lo que decía Franco Sallar. Ayer el Ministro Caputo hizo una referencia en un tuit sobre las consecuencias que tendría para la Argentina no poder aprobar esta ley, que tiene que ver con que, como decía el Presidente esta frase que hizo famosa de que no hay plata, tiene que ver con que no hay recursos para pagar la enorme cantidad de gasto que tiene el Estado Nacional y los Estados Provinciales. Las provincias van a tener problemas, no es una amenaza, es una realidad, porque algunos tomaron ayer como una amenaza a los gobernadores, entonces se generó ahí una polémica. No sé, por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Bueno, hoy lo escuchamos al Ministro de Interior diciendo que hubo una mala interpretación, pero sí citándolo también a Javier Milay, ¿no? No hay plata, no hay recursos, esto no tiene que ver con una amenaza, sino con que si no, y también lo cito, ¿no? Si la ley no se aprueba, lo que dice Franco Sallar es que, bueno, no solo no se van a poder hacer los cambios en materia tributaria, sino también en materia de cambios desregulatorios, que justamente lo que permitirían es el ingreso de capitales, y al no haber esos ingresos, bueno, habría que hacer mayores recortes y más pronunciados justamente para llegar al déficit cero, que es lo que plantea Caputo. Ahora bien, esto no contentó aún así ni a los gobernadores ni a muchos de los diputados, ¿no? Que presiden estos bloques más dialogistas, inclusive ayer se reunieron también con justamente uno de los emisarios de Casa Rosada, estoy hablando del vicejefe de gabinete José Rolandi, y si bien hubo un acercamiento, todavía hay muchísima disidencia en muchos de los puntos, y los puntos tienen que ver justamente con lo que son las retenciones y las jubilaciones, ¿no? También, bueno, justamente estoy hablando de Miguel Ángel Pichetto, quien preside, hacemos coalición federal, que si bien en un primer momento mostró bastante diálogo y se mantiene el diálogo con el gobierno, fue muy, muy contundente con la frase del ministro Caputo, y acá leemos lo que le decía Caputo, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos. Justamente ahí vemos lo que apuntaba Pichetto contra Caputo, un argumento que además utilizó mucho lo que es la oposición, la oposición más dura, ¿no? Recordemos un poco que en comisiones muchos diputados de Unión por la Patria reclamaban la presencia de Caputo, bueno, ahí lo tenemos a Pichetto diciéndole que no tuvo la valentía de ir y apuntando justamente contra el apriete, y lo cito textualmente, del ministro de Economía. Pero también le contestó el ministro de Economía a Pichetto y si les parece, lo leemos. Diputado, si algo que me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país, como cerrar el acuerdo con el fondo que estaba caído y estábamos al guardel del fondo. Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos. Y sigue, ¿no? Pero esto sería como lo más importante, bueno, todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobará la ley. Ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos. Es decir, ratifica el argumento y lo que dice es que de no aprobarse la ley, bueno, se tendrán que recortar los recursos. Y una línea que justamente Guillermo Franco también respaldó, diciendo, inclusive también habló de las retenciones, y por supuesto diciendo y calificándolo como mal gravamen, pero aún así diciendo que es la única forma que tiene el gobierno justamente de llegar a la meta fiscal. Por ende, también podemos decir que hay una estrategia unificada, o por lo menos es lo que está mostrando el gobierno, de que no habría ninguna intención de modificar la suba de retenciones, que recordamos lo que se reclama justamente es tanto la suba de la soja como del trigo, que en el caso de la soja pasó de un 31%, digamos lo que plantea el proyecto de ley, es que pasaría de un 31% a un 33%. Este es uno de los puntos más calientes que pareciera que por el momento no hay acuerdo, pero vamos a tener seguramente muchas negociaciones hasta llegar al martes cuando sesione diputados. La Copa de Asia nos está dando algunos ítems, algunas cositas.